El legislador Javier Bicella Me decís que tuviste algún ofrecimiento y demás Pero no te colmó la expectativa de ser candidato No me esmeré de colgarme O de forzar colgarme de alguna lista Por usar términos que son muy claros Para cualquiera que nos escucha Yo tenía un objetivo Y que lo seguiré teniendo Que era ser precandidato a intendente O vice de la ciudad Me sentía preparado para hacerlo Había tenido la experiencia municipal, concejal Y cuando eso no se dio Y apareció algún otro ofrecimiento Para estar en las listas Me pareció que no era coherente De mi parte el haber hecho Porque incluso hice campaña públicamente O sea que me pareció que No era coherente plantearse Uno busca este espacio Y que después si eso no está Aparece en otro lado Cosa que suele ser muy natural y normal Y ojo, yo no lo juzgo Digo, habrá aquellos que lo aceptan Yo la verdad que prefiero Prefiero volver a lo privado Y desde ahí Seguir haciendo política Y volver a construir Lo que se pueda hacer En un momento muy difícil Porque el radicalismo Después del 10 de diciembre Realmente va a tener que reconstruirse Desde los escombros Y en ese sentido Me parece que El radicalismo hizo una No hace falta que yo te lo recuerde Pero una pésima elección en mayo Sí, los resultados Fueron muy malos Sin lugar a dudas Digo, sí, es un intento Por visibilizar temas Pero la sociedad Lo acompaña a Schiaretti En forma abrumadora Por eso te digo que El proceso que se viene Es un proceso realmente Como decimos en la política Desde el llano Una reconstrucción Desde los escombros Y son desafíos Y fíjate vos Y más aún Si no es desde la gestión pública Son desafíos interesantes Para hacerlos Digo, a mí me motivan Ese tipo de desafíos ¿Vas a trabajar Para la campaña de Macri? Sí, sin duda Sí, sí, sí Me voy a involucrar Y de hecho Creo que es una campaña Que más allá De que se está planteando No en forma personal Sino a través De mucho trabajo De redes sociales Creo que van a hacer falta Ciertas voces Que aporten claridad A lo discursivo Yo muchas veces Planteaba eso Yo veía Que salvo Algunos funcionarios Muy puntuales De Macri No había una defensa De determinadas cuestiones Muy claras De política pública Del gobierno Y en ese sentido Me toca hasta diciembre Ser legislador Con lo cual Lo haré Desde el rol De legislador provincial Me pasa En el pleno De la legislatura Digo Donde hay un constante Ataque Digamos A algunas cuestiones Públicas Políticas públicas De Macri Y bueno Yo muchas veces Tomo la voz Porque obviamente Soy parte de Cambiemos Y en ese sentido El candidato de Cambiemos Es el presidente Macri ¿Cómo imaginas Esta campaña? Bueno Me parece Va a ser una campaña Brava Vos hacías referencia Al tema De Burrich Y la fake news Me parece Que va a haber Mucha Mucha pirotecnia Fuerte Digamos El planteo De una campaña Prácticamente Despersonalizada Y en donde Las redes sociales Juegan un rol Trascendente Va a ser Que veamos Mucha información De la buena Y de la mala Por las redes sociales Por eso digo Que va a ser importante Escuchar algunas voces Que puedan poner Bien blanco Sobre oscuro Algunos temas Porque quedan muy vulnerables Los límites éticos Totalmente Es que van a quedar vulnerables Y vos fíjate En la campaña Del 2015 Yo en esa campaña Fui candidato a legislador Y ya se trabajaba En el esquema De redes sociales Pero por ejemplo Whatsapp No era el elemento Preponderante De la campaña Y ahora sí Bolsonaro parece Que hizo la punta Hizo la impronta Y ahora Whatsapp Va a ser el tema Preponderante Peña parece Que tiene ya Una matriz Para trabajar En todo el país Con eso Un trabajo Muy focalizado En armado de grupos Y con difusión De políticas públicas Y de cosas Que haya hecho El gobierno Aún así Yo creo que puntualmente Hay que llevar Algunas voces Muy claras Que en algún tipo De debate Con otros Con otras fuerzas Políticas Puedan dejar Bien en claro Cuando la situación Actual Social y económica Es brava Que piso tenemos Y hacia donde vamos Me parece que Si eso la gente También no lo escucha De las voces De algunos interlocutores Seguramente serán Los candidatos Los principales Interlocutores Pero los que podamos Dar nuestro apoyo Lo haremos Es más difícil De comprender Hacia donde se quiere ir Yo el pregunte ¿Qué tal Javier? Hola ¿Cómo te va? Pienso un poco En la economía actual Y quería saber Qué valor le das En relación A las elecciones ¿Cuánto puede Ayudarlo a Macri O perjudicarlo La economía Y la estabilidad? Pensando en agosto Pensando en octubre Y eventualmente En noviembre Mirá Creo que es fundamental Te diría que El elemento es crucial Digo Macri ha empezado A levantar En las encuestas En esto que siempre Se hace De medir Intención de voto Y imagen positiva Y negativa Desde que se ha producido Cierta estabilidad Del dólar La estabilidad Del dólar Lo que hace Es que los argentinos Y parece increíble Porque no sé En qué otros países Del mundo Produce este efecto Pero parece que Nos genera Cierta certidumbre De un horizonte Mucho más tranquilo Con lo cual Creo que el tema Económico Es trascendente El problema El problema De Argentina Y por eso digo Que siempre es importante Tener algunas voces Es que Lo económico De Argentina No solamente Depende de Argentina Sino que depende También de un contexto Internacional Entonces Cuando vos Debatías hace dos semanas Huawei, China Trump Por ejemplo Era un debate Comercial Internacional Que podía Que podía Repercutir En Argentina Pero hace dos semanas Hoy ya más Nadie habla de eso Hoy hablamos de Unión Económica Europea Mercosur Y fíjate vos Que se ha colado En el debate Si con Estados Unidos También se puede Producir lo mismo Digo Y seguramente La semana que viene Las noticias económicas Van a pasar Por otro lado Entonces Hay un contexto Internacional Y doméstico Que sin lugar a dudas Tiene que llevar A que haya cierta certidumbre Los 30 días que quedan Para el paso Y la primera vuelta Lo que pasa Es que me da la impresión Javier Que hay Una cosa Es la sensación Que produce el dólar Que te da La sensación De estabilidad Pero recién Lo hablábamos También fuera de cámara Eso no mejora El bolsillo De la gente Que si se da Ese gesto Bueno Las expectativas Y las chances De Macri Serán mayores Sin duda Yo coincido Lo que pasa Es que sin la primera variable De una certidumbre De tipo de cambio Y la mejora De algunos números Macroeconómicos Como el número De balanza comercial Que se conoció hace poco Era muy difícil En cara a la elección Digo Para que lo digamos Con claridad La elección Es una elección Pareja Por un tema Que vos estás planteando Con mucha Mucha claridad Y es que El poder adquisitivo Ha bajado Si negamos Esa realidad Estamos mintiendo Ahora Sin tener Una certidumbre Cambiaria Algunos números Macroeconómicos Positivos Que te permitan De alguna manera Bajar el tema De la inflación Porque eso es lo que También te produce El dólar quieto Y la campaña Se hacía Tremendamente difícil De encarar Por más que tuviera Los mejores candidatos En la cancha Esa es la realidad En Córdoba ¿En Córdoba Macri bajó? No, yo creo que En Córdoba Como ha sido siempre Córdoba Es una provincia Que tiene un electorado Que le ha respondido Siempre el presidente Macri Y me da toda la sensación De que seguramente No serán los números Del 70% Que tuvimos En aquella segunda vuelta Porque hay que recordar Como fueron Las PASO La primera y la segunda vuelta En el 2015 Fueron esquemas diferentes En aquel momento De las otras competidas Con masa Digo Había otra historia Aún así Permíteme Capaz que me equivoco Que todo el mundo Da por sentado De que esto se define En la primera vuelta Como que la PASO Va a obligar A que las fuerzas Más pequeñas Que tienen un pequeño Porcentaje de votos En la primera vuelta Se inclinen Hacia una de las dos Fuerzas políticas Yo soy de los que creen Esto va a quedar grabado Así que lo vamos a ver Dentro de poco De que va a haber Una segunda vuelta De todas maneras Aún para la primera vuelta Y estamos hablando Prácticamente De 80 días Por delante ¿Cómo asumiste La llegada De Pichetto Al espacio? A título personal Sí, a título personal Yo lo dije Lo dije públicamente La verdad Que uno pensaba Que podía ser un radical Por eso Cuando sonaba Tanto el nombre De Sanz Llegó a sonar Negri También de Córdoba Yo pensé Que un radical Podía ser la persona Cuando después Nos enteramos Muchos De que Sanz Había dicho que no Y que Las mismas cúpulas Radical Lo había propuesto Pichetto Indudablemente Que hay una persona Que puede generar Consenso Digo La Argentina Claramente Para lo que viene Y esto tiene que quedar Con absoluta claridad Porque no es que La primera La segunda vuelta Al otro día Los problemas De la Argentina Se fumaron Al contrario Ahí te va a pasar Un fenómeno Muy típico De cuando se produce Una reelección Yo soy un convencido De que Macri Es reelecto Y es que La demanda Del que te votó Tu crédito Digamos por así decirlo Tu cheque en blanco Del que te votó Es mucho más corto No hay luna de miel No hay luna de miel Porque ya estás En la segunda vuelta Ya estás En tu segundo periodo Entonces las respuestas Tienen que ser Mucho más rápido Y para que las respuestas Sean rápidas Acá no cabe duda De que si no Hacemos grandes acuerdos Sobre determinados temas Va a ser muy difícil Creo que Pichetto Puede ayudar mucho en eso Por la gran experiencia Que tiene Por su contacto Con los gobernadores Hay que recordar Esto también Pues fijate Los oficialismos provinciales Han sido reelectos Casi en su gran mayoría Y esto tiene que ver Con que el gobierno De Macri Ha sido un gobierno federal Que ha beneficiado Enormemente A las provincias Esta foto De los gobernadores De esta docena De esta promesa De que son 15 Los gobernadores Justicialistas Que están con los Fernández ¿De qué manera Juega Pichetto ahí? Porque Pichetto Los conoce a todos Todos le deben algo A Pichetto, ¿no? Sí Me da toda esa impresión En alguna oportunidad Digo, en esta campaña Yo soy muy pragmático Es verdad Desde ese punto de vista Pregunto Desde ese punto de vista La boleta Que está despegada Es porque de alguna manera No está con Fernández Fernández Lo pongamos de esa manera Ese es Chiareti Los 15 gobernadores Que se sacaron la foto Y las boletas Van pegadas En un esquema De boleta De papeleta Como se denomina Más allá De la fiscalización Que haya que existir Que tengas que tener Una serie de cosas Está claro Que esos gobernadores Están poniendo Su cauda al político Que son diputados Y senadores En algunas provincias Que se eligen A disposición De esa fórmula Fernández Fernández Que está buscando Traccionar Porque si no Vos no la pegas A la boleta Esa es la realidad Me parece que En otros casos Y creo que incluso Eso es lo que terminó De dinamitar Lo de Alternativa Federal Digo Alternativa Federal Se diluye Porque lo demás Era un secreto a voces Que terminaba Con Fernández Fernández La Habana insistía Que no tenía que haber Que no tenía que haber Que no tenía que haber Paso Si es cierto Que yo no lo conozco Pero lo leo De que primero El ofrecimiento Fue para Urtube Y dijo que no Pero después Fue para Pichet Bueno Se dinamitó Alternativa Federal Esos 15 gobernadores Se sacan esa foto Y seguramente Van a tributar Y van a hacer Su esfuerzo Por esa boleta Creo que quedan Otro montón De gobernadores Que tienen otra visión Empezando por los 5 de Cambiemos Bueno Porque obviamente También hay un tema Que es clave Y que cada vez Cada 4 años Repetimos la misma historia La elección Se va a definir En gran parte En la provincia de Buenos Aires La madre de las batallas Entonces siempre Siempre lo planteamos Y ahí juegan muy fuerte Los intendentes Y también lo sabemos Si Massa Con su corregimiento Consiguió que los intendentes Porque cada vez Le quedaba menos espacio Digo Lo de Tigre Fue una novela espectacular Si Massa Si Massa con su corregimiento Hace algo En la provincia Institucionalmente A Córdoba De volcar la obra pública Me parece que Que por ese lado El cordobés Hay que estar muy agradecido ¿La deuda con la deuda 30 mil millones de dólares? Entre una serie De cosas Yo soy positivo Por eso digo La reducción Y el crecimiento Y la generación De empleo Pueden ser muy positivos ¿Qué pasa con la deuda? ¿Qué pasa con la deuda? ¿Qué pasa con la deuda? ¿Qué pasa con la deuda?